El Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros trabajarán de la mano para seguir avanzando en materia económica. Según el ministro Aurelio Iragorrim, en los últimos años se ha podido renovar más del 40% de los cultivos en el país y se espera aumentar dicho porcentaje. Las más de 600.000 familias que tienen su sustento gracias al café colombiano hoy viven el mejor momento en producción y precios del grano, gracias al apoyo del Gobierno Nacional. Lo que hoy estamos cosechando, el precio al que se está vendiendo, el volumen más el precio está dando un ingreso que nunca antes habían tenido los cafeteros. Lo que nos lleva a que este año seguramente vamos a tener una producción de más de 12 millones de sacos, que es la producción más grande en la historia de Colombia y además significa que ese sector va a mover aproximadamente 5 billones de pesos. Gracias al incremento en los precios, el incremento en la tasa de cambio del dólar, ha hecho posible que en los últimos años se hayan podido renovar más del 40% de los cultivos de café en todo el territorio nacional. Para seguir generando prosperidad para esas familias que viven dedicadas a cultivar el grano de oro de Colombia, que es el grano del café. Con este panorama, el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional con la reforma tributaria sigue obteniendo buenos resultados en los diferentes sectores productivos del país.